El Vito es Raúl Para la gente de Vito es Raúl Eso Cerveza Ruf Y dejar para ti, Kirú Trujillo Con una cerveza Y otra cerveza Traste de olvidar Pero ni quien fue a esa mujer Cambiando el ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Y esa mujer Radio Virú Estar Con cariño Salud, salud Juan Carlos Ay Para César Bueno, ya Con una cerveza Y otra cerveza Traste de olvidar Pero ni quien fue a esa mujer Cambiando el ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Y esa mujer Nunca siempre te busqué Para olvidar Para olvidar Quise que ella fue la primera y única en mi vida Oh, yo me cansé De sufrir y de llorar Tomar en una cerveza Y un amor Oh, yo me cansé De sufrir y de llorar Tomar en una cerveza De sufrir y de llorar Y un amor Oh, yo me cansé De sufrir y de llorar Y un amor Directamente Chimbote Miguel Porras El popular Chimbote Los Chimbote Con mucho cariño Claro que sí Ahí está En Los Chimbote Lo botaron Chimbote Porque tragaban mucho Ay, así Ay, así Ay, ay Ahí está mi compadito Chimbote Señores y señores El popular Mirada de Leforto Con cariño Ok A Edi Palomino Claudio Guerra Junidores A Edma Zarrón Con una cerveza Y otra cerveza Traste de olvidar Ven y me tiene cuenta Esa mujer Cambio por horror Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Y esa mujer Maramanguito Anselmo Guerra Socos Perú Ayacucho Oh, cariño Así Con una cerveza Y otra cerveza Traste de olvidar Ven y me tiene cuenta Esa mujer Cambio por horror Porque más fuerte es Todo mi dolor Desde que se fue Y esa mujer Nunca traté de buscar Otro amor Para olvidarla Quise que ella Quise que ella Fuera primera Y única En mi vida Oh, yo me cansé De sufrir Y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Oh, yo me cansé De sufrir Y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Y un amor Para la mancha Del porvenir La gente De Río Seco Los Inocentes Para Carvajal Frank, Frank Luis Miguel Para Luis Miguel Para Tomo Para Daniel Marico Para la gente De tu barrio Río Seco Mono Seco La gente Línea De la mancha Los Ángeles Con cariño 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 ¡Arriba! 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 ¡Ajá! ¡Ey! 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 Bueno, ¿para quién sale? Para el chino, para Harry, para luego, ¡chao! ¡Ok! ¡Arriba! ¡Arriba! Para la gente con su gallo, Gabriela De César Gallo Pérez En el Carmelo, ese virus Linta chiquita de mi corazón Yo te enseñaré a querer Tu corazoncito me lo robaré En tu boquita te besaré Linta chiquita de mi corazón Yo te enseñaré a querer Tu corazoncito me lo robaré En tu boquita te besaré Para la escotieta Otiniano Cariño Chiquita Como te quiero chiquita Chiquita Como te extraño chiquita Producción es Producción es Carlitos Con cariño Chiquita Como te quiero chiquita Chiquita Como te extraño chiquita Producción es Luchini Con cariño Con cariño Y para Beto Producción es Para todo el cariño Escúchalo Beto Escúchalo Beto Escúchalo Beto Ay Discocienda Otiniano Con cariño Con cariño Para Villanera Orlando Rodríguez Ajá Producción es Turán con cariño Para las chicas Corazones Fieles de Viru Para Vanessa Y Anela Las chicas Vírgenes Con mucho gusto Linda chiquita De mi corazón Yo te enseñare A querer Tu corazoncito Me lo robare En tu boquita Te besare Linda chiquita De mi corazón Yo te enseñare A querer Tu corazoncito Me lo robare En tu boquita Te besare Para el colegio Santa Elena Tercero B Chiquita Como te quiero chiquita Chiquita Como te extraño chiquita Para Luis Para Luis Alan Carlos Chiquita Como te quiero chiquita Chiquita Como te extraño chiquita Para Cucharita Para Cucharita Para Cucharita Así que Así la va Salud Cucharas Salud 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 Esta seca Música Linda chiquita Linda chiquita De mi corazón Yo te enseñare A querer Tu corazoncito Me lo robare En tu boquita Te besare Linda chiquita Linda chiquita De mi corazón Yo te enseñare A querer Tu corazoncito Me lo robare En tu boquita Te besare Música Chiquita Como te quiero chiquita Chiquita Como te extraño chiquita Oh Chiquita Como te quiero chiquita Chiquita Como te extraño chiquita Así la va El Grupo Alejcar Internacional Curito Querú ¡Ae! ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Para toda la Cholita rica y hermosa! ¡Para toda la Cholita! Producción Escarlitos, tocadilla Solita te fuiste con otro cuando más te amabas Dejando mi vida vacía desde abandonar No quisiera nunca, Cholita, que como el de Paguer Ese cariño que ahora tiene nunca se te acaba a ver ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la Cholita, tu amigo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ahora una botella Para mi cena Yo te lloro Mi mala suerte No debí Conocerte ¡Ahí! 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 ¡Rico! Y mueven la cintura Para las chicas de Chile ¿Dónde están las chicas de Chile? Acá van a llegar de Chile las chicas Para Juanita Ruiz Para Anita, para Romeri Para Francisca, Dani Para Osme, Roberto y Orlando Con mucho cariño Para Blanca López Para Lidia Mayna Para Berlina La gente de Peruana Residentes de Chile Cariño La gente de San Ekebiru Para Miguel, Américo y Yanet Solita te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida vacía que te abandona la verdad No quisiera nunca solita que con más te pague Ese cariño que no tiene nunca se te acaba Dejando mi vida vacía que con más te amaba Dejando mi vida vacía que con más te amaba Dejando mi vida vacía que con más te amaba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Ese cariño que con más te amaba Dejando mi vida vacía que no se va a dejar Para Irma Vera, Andrea Pera, Alicia Castillo, para Elcita Armas y para Fernanda y Vanessa con cariño ¡Ala! Para la gente, Víctor Raúl ¡Sí! Alan Guillango, Víctor Zelaida y la... Para Cucharita, para Carlos Quizán, para Víctor y la... Con mucho cariño Solita te fuiste con otro cuando más te amabas Dejando mi vida vacía sin que abandonar No quisiera nunca, Solita, que con más te paguen Ese cariño que hoy viene en casa se te acaba de... ¡Arriba la manito! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Ahora! 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 La botella, a... ¡Aaah! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba! ¡Arriba Trujillo! ¡Aso! 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 ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Es el grupo no está! ¡No está al interno! ¡Somás bonito Perú! ¡No! ¡Somos los que haces! Producciones Carlitos, con cariño Para Producciones Durán ¿Aquí es elito Producciones Durán? ¡Vamos de Paraná! ¡Cuándo estés con él! ¡Dile! 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 ¡Que ahora ya cambiaste! ¡Dile! ¡Que ahora tienes un nuevo amor! ¡Dile! ¡Dile! ¡Pirú Trujillo! ¡Dectar! ¿Cuándo estés con él? ¡Dile! ¿Cuándo estés con él? ¡Cuéntale! ¡Dile! 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 ¡ Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, pues tú dalo, dile que sabía a quién quieres, dile, dile que sabía a quién amas, dile. Quiero que decidas hoy, amorcito, te vas con el orden, quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo, cariñito, o será mejor que esta noche terminemos, dile, dile, Rosita, dile, Rosita, ay, Rosita, cómo mueve su cosita. Ay, 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 mueve tu pechito, mueve tu pechito, pechito, allá. Cuando estés con él, dile, cuando estés con él, cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que sabía a quién quieres, dile, dile que sabía a quién amas, dile. Quiero que decidas hoy, amorcito, te vas con el orden, quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo, cariñito. O será mejor que esta noche terminemos. Ay, Anchi, a los bosques, a los bosques nos vamos a ir, oye, perico. Allá, allá, para Miriam, para Anchi, para Imelda, Silvia, Huito. ¡A los bosques me interno yo, a llorar mi soledad. Y los bosques me cortezan, lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me cortezan, lo que has hecho estás pagando. Arriba, 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 producciones, Luchín. ¡Bravo! ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me haces? Nunca pasará de moda, escucha, Viru. Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Y aquí está el arbolito. Y un saludo muy especial en nuestro aniversario a la Radio Omega 96.5 FM. Y todos los bosques me cortezan, los bosques, PAP. ¡Bien, Chico! ¡Bien, Chico! ¡Bien, Chico! ¡Bien, Chico! ¡Bien, Chico! mi arborcito, cuéntale que la espero junto al arbolito. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre es el mío. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre es el mío. Nunca había llorado por ningún cariño, y hoy como el arbolito, lloro como un niño. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío. ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Arriba, arriba, arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú, Perú! Por siempre y para siempre, los reyes, reyes de la cumbia, el grupo de interinternacional, por eso Perú, ¿sabes? ¡Vamos, Ioni! Pinta, donde te alejas, cuéntame el porcito, cuéntale que la espero junto al arbolito. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío. Nunca había llorado por ningún cariño, y hoy con palabras molestas, lloro con tu piso. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío. 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 Con mucho cariño Gracias Sara ¡Oye! Y seguimos bailando, seguimos gozando En el segundo aniversario Para Radio Nena Con el calcet mundo 5 ¡Ajueve! Bueno chicos, todos Y todo el mundo con las manos arriba ¡Venga, arriba! ¡Epa! 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 ¡Eso es! ¡Para Radio! ¡Para Radio! ¡Con mucho cariño! ¡En la radio que me gusta a mí! ¡Y la radio que te gusta a ti! ¡Y a todo viru con mucho cariño! Nunca había llorado Por ningún cariño Que hoy como el arbolito Y lloro por mi niño Aunque el arbolito No te ha escrito Tú no me decís Ángel arbolito, donde está el grito, tu nombre es mío Tu nombre es el río, tu nombre es el río Y arriba la palma, arriba la palma Viru Todo el mundo con los palmos arriba Y ahora sí, señoras y señores Yo quiero preguntar a todo el público Yo sé que el público, señoras y señores Arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Para producción natural Para con cargos Con rico sabor Oh, mi gente, mi gente está en el rugido Para Héctor Cincuentes Para César Montaño Con cariño Para el señor Manolo Con mucho cariño Hágase Y la muchachita ¿Dónde estarás? Busco tu cariño Hágase 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 Baila que baila, goza la cubana, goza que goza como una macarena Baila que baila, goza la cubana, eh macarena Baila que baila, goza la cubana, goza que goza como una macarena Baila que baila, goza la cubana, eh macarena Y con cariño Para la producción de Luchín Hola Luchín Con cariño Ya vienen los regalos Ya vienen los regalos Para la gente presente De producción de Luchín Ok Para Radio Radio Mirú Star Para Radio Omega Hay el Trujillo Con mucho cariño Héctor Cifuentes Sí Y para Radio Pirú Pirú Star El gato de Cosonio Señor gato de Cosonio Héctor Cifuentes Héctor Cifuentes Héctor Cifuentes Henry García Lita muchachita Dortearás Con mucho cariño Y los trocitos amor Lita muchachita Dortearás Con mucho cariño Y los trocitos amor Cuando me dices Cuando me diste el primer beso Enamorado Me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado Me quedé de tu sonrisa Ahora Que triste estoy Que he perdido Ese cariño Que era mío Lita muchachita Dortearás Dortearás Vamos con los doceños Gracias a Producción El Luchín Hola La calidad internacional Para ti Pirú Y para Radio Pirú Star Dime Dime que tiene el corazón Que estás sufriendo Dime que tiene el corazón Que estás llorando Dime que tiene el corazón Dime que tiene el corazón Que estás sufriendo Dime que tiene el corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas? Por qué te quejas de ayer No dejaste marchar Por qué te quejas Si no supiste detener Por qué te quejas de ayer Porque te rico saber La falta de tu amor Ya para mí Dime que le quieres Como ayer Dime que tiene el corazón Que estás sufriendo Dime que tiene el corazón Que estás llorando Y con cariño para la traducción de Luchín Gracias por los ochentos para todo el público que estuvo entregando Dime que tiene el corazón que está sufriendo Dime que tiene el corazón que está sufriendo ¿Por qué te quijas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te quijas si no surgiste de aterrer? ¿Por qué te quijas si ayer no dejaste marchar? Dime que tiene el corazón que está sufriendo ¿Por qué te quijas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te quijas si no surgiste de aterrer? ¿Por qué te quijas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te quijas si no surgiste marchar? ¿Por qué te quijas si ayer no dejaste marchar? Para la gente del barrio 31 de mayo Ok, para Karen, Yuli, Mati, para Nari, para Elmeceli, para Dalila Lo máximo dice, lo máximo, lo máximo al grupo Nelca, gracias por ello Ok, para Florencia de Mora, Trujillo con mucho cariño Para Franco y Margo, con cariño Para Pepe Ibañez, Nari, Francisco, con cariño Busco en el jardín una rosa, para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa, para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Para la discotienta, José Líquid, cariño Producciones Durán Discotienta, Opiniano Ay, 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 cariño Producciones Chibi Busco en el jardín una rosa, para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa, para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Rosa, rosa, rosa bonita, doble, doble Te encontraré para darle a mi amorcito como prueba de mi amor Rosa, rosa, rosa bonita, dorme, dorme Te encontraré para darle a mi amorcito como prueba de mi amor Para Nuevo Chao, para Roger y Padoneo Para Saúl Lari, Noemí, para Roxana Para Nuevo Chao, con cariño Discocienda Jocelyn, tío Para Discocienda Rodríguez De lo dice el club de Orecta Para Producciones, Producciones Luchín, con cariño Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Rosa, rosa, rosa bonita, dorme, dorme Te encontraré para darle a mi amorcito como prueba de mi amor Rosa, rosa, rosa bonita, dorme, dorme Te encontraré para darle a mi amorcito como prueba de mi amor ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Contiva, Girú! ¡Truque mío! Lo hicimos hace dos días en Bolivia Nos hemos estado un mes Un mes hemos estado en Bolivia Ya estamos en el Perú Y esta noche estamos contigo Contigo, Girú, Trujillo Para Discocienda Otillano, con cariño Discocienda Jocelyn Ay, producción adorable Ay, con cariño Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni que roja ni que ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco la nueva vida en esta ciudad Ay, ay No se puede así ver Ay, 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 ay Ay, ay Con la ayuda de la señora Y junto a ti mi amor Feliz seré Feliz seré Feliz seré Ahora sí Girú Feliz la gente Trujillo Chicote Para los nefis Israel Luna A ver Arriba, arriba, arriba Arriba la mano Arriba la mano Girú Todo el mundo Con la mano Arriba Al fondo, al fondo Gran firma Argentina De ser Un gran firma De ser Porrito Perú Soy muchacho Provincialo De levanto Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre mi madre Y que roja ni que ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco más de madera en esta ciudad, ah, ah No tengo dinero de marcar, ah, ah Con la ayuda de Dios te sumaré, ay, ay Y junto a ti mi amor, feliz seré, feliz seré Oh, 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 feliz seré Oh, oh, oh ¡Y arriba la caldita! ¡Arriba, arriba, 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 arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Eso! ¡Vamos, Rilú! ¡Vamos, Trujillo! ¡El grupo de Nostal Internacional Bonito Perú! ¡Qué dolor siente mi corazón! Que dolor siente mi corazón Que es por ti Regresa y ve mi vida Regresa y ve mi amor No me hagas más con ti Y va a llorar No me hagas más sufrir Y va a llorar Que dolor siente mi corazón Que es por ti Que dolor siente mi corazón Que es por ti Que es por ti Regresa y ve mi vida Regresa y ve mi amor No me hagas más sufrir Y va a llorar No me hagas más sufrir Y va a llorar No me hagas más sufrir Cuando yo te quise y te dije que te quiero Cuando yo te quise y te dije que te quiero No me hagas más sufrir Y va a llorar Cuando yo te quise y te dije te quiero Y mi cariño te divino y te duro en toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero Y mi cariño te divino y te duro en toda mi vida Y te llamo María, María Teresa Porque es mi vida y mi adoración Y te llamo María, María Teresa Porque es mi vida y mi adoración Y seguimos bailando, seguimos gozando Arriba, arriba, arriba las maritos Arriba, arriba, arriba las maritos Ahora que dirás, ahora que hablarás oye tú Para Juan Carlos, la gente de Radio Virú Estar Para Héctor Cicuentes, la linda gente de Radio Omega Turquillo Por siempre y para siempre Los reyes de la curia, el grupo Néctar Con sabrosura, con sabrosura, Virú Gracias a Dios Soy soltero, mi vida Soy soltero, gracias a Dios Soy soltero, mi vida Soy soltero ¿Qué les importa si me alegro? Si me borracho es porque quiero ¿Qué les importa si me alegro? Si tomo escondí plata Arriba, arriba, arriba Cintura, 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 cintura Soy solterito y no pido nada 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 Y un saludo muy especial Para la gente del oriente peruano Para los cómicos ambulantes Con mucho cariño A nombre de todos los chicos del grupo Néctar La gente linda Víctor Raúl Para Irma Para Alicia, Vanesita, Willy Para Eber Y para Twitter Para Fernando y Vanessa Toma el baile, The Mariposa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué fea, Mariposa, por mi madre! ¡Uh! Arriba, Thereu ¡Gracias! Soy soltero, mi vida es bien soltero ¿Qué les importa? Así me alegro Si tengo rancho es porque quiero ¿Qué les importa? Así me alegro Si todo es con mi plata ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Ven un truquillo! Soy solterito, mi mompelín Soy solterito, mi mompelín Soy solterito, mi mompelín ¡A la calzados! ¡Ay, sí! ¡Ven un rinconada, mi cariño! Soy solterito, mi mompelín Soy solterito, mi mompelín Soy solterito, mi mompelín ¡A la revolución! ¡Vito Raúl de parte! ¡La gente brava de la revolución! ¡A la Luis, Coco, Gringo y Daga! ¡Con cariño, con cariño! ¡Troducción a Durán! ¡Troducción a Luchín! ¡Discotienta Jocelyn! ¡Discotienta Rodríguez! ¡Sí! ¡Obé! ¡A la discotienta Rodríguez! ¡Ajá! ¡Producción de Carlitos! ¡Ajá! ¡Buena, Carlitos! ¡Gracias por la chela, Carlos! ¡Para la gente digna de la... ¡Sácale la miel! ¡Para el ciletron! ¡Aquí de tropío! ¡Así con jugo! ¡Oye, me pongo! ¡Sácale la miel! ¡Para el maestro! ¡Para el maestro Caicho! ¡Tito Caicho! ¡Por si acaso! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡A mi día! ¡Para ti, maestro Tito Caicho! ¡Un homenaje con mucho cariño! ¡De parte del grupo Areita! Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, nosotros también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, nosotros también me quieren igual Baila, risueña, baila, contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila, risueña, baila, contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies ¡Sácale la miel! ¡Así con jugo! Para Frank Miranda La gente del rico Huancaio City Disco Tienda Oquiliano Para Irma, Alicia, Willy, Manecini y Fernando Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, a ti también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, a ti también me quieren igual Baila risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Para la gente del penal, el milagro Para John Pulpo Para Miller Pulpo Y para Zorro Jorgarillo, claro que sí La gente, la gente le dice que el penal del milagro Claro que sí, te lo dice el grupo Lenta La gente le reunió, la gente de Brava, el Víctor Raúl He sembrado, sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He sembrado, sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Va creciendo, porfumina y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Va creciendo, porfumina y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Para la familia Másquez De Víctor Raúl La gente de la parte alta Para Kiles Wilson Para Wilgar Para Mario Alan, Wilson Santos, Vicente Luis Héctor Y Manny Yoratán Con cariño He sembrado, sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He sembrado, sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Va creciendo, porfumina y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Va creciendo, porfumina y pregaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Corre a ti Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Para Henry, para Mino, para Claudio Guerra, para Julio Llore, para Elma Alcoplora, para Caron, para Patino, para Anselmo Guerra, para Soco, Perú La gente de Villa, Cibertron, El Trujillo, Cordadillo Para la gente de Sky Cruise Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hasta sufrir a mi corazón Con sus costos caprichitos Oye caprichosa Que buena moza Para Enrique, para Elvis, Aldo, para Joey, José, el Popular, Socorro y su cariño Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hasta sufrir a mi corazón Con sus costos caprichitos No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa No seas malita oye caprichosa No seas malita oye caprichosa Solo en los mejores espectáculos Y con los mejores grupos Para Juan de Rodríguez Aguilar Con cariño No tiene nuevo Ok Salud para John Carlos Para Santos Dávila Para William y Sebastián Con bastante cariño La caída litera 28 Para Wally y Maya Muy pronto se van a Chile Con cariño ¡Salud, salud, Viru! ¡Salud dice el grupo Néctar! Con cariño Música ¡Gora la gente de mi comienzo, Viru! Cora Cirana no me niegues tu cariño Las limpeñas también quieren mi amor Cora Cirana no me niegues tu cariño Las limpeñas también quieren mi amor Si sabes que tú y vienes, yo sufro por tu amor Y que lo que usted está, pensando él me dirá Amor en tu central, entonces te hablará Eres mi corazón, mi cariño estará Con cariño para los cómicos ambulantes Buena mucherita, ahí Para sonidos, audio master, profesional Lo mejor, con lo mejor, claro que sí Sonidos, audio master, así la va ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para Chirana no me niegues tu querido Las limpeñas también quieren mi amor Pero Chirana no me niegues tu cariño Las limpeñas también quieren mi amor Si sabes que tú y vienes, yo sufro por tu amor Y que lo que usted está, pensando él me dirá Amor en tu central, entonces te hablará Eres mi corazón, mi cariño estará Y arriba de la mano, todos juntos vamos a Perú Arriba de la manito, palmas, palmas Arriba de la palito, palmas, palmas Arriba de la palito, palmas, palmas Arriba de la palito Eso es, Perú Con cariño, con cariño No estar, no estar en tu corazón, Perú Trujillo Maldito licor Te odio y te quiero tanto Salud, salud Por siempre y para siempre Los reyes de la cumbia El Grupo Lécter Internacional Purita, Perú Radio, vino a estar Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Ella me engañó Cuanto más yo la quería Y se burló De mi inocente amor Ella me engañó Cuanto más yo la quería Y se burló De mi inocente amor Y se burló De mi inocente amor Producción es Carlitos Producción es Durán Con cariño Para Jotecito Lucán Para Sara Para Yoni Y la gente de Lima Para la gente de Los Olivos Ahí Buena José Luján Y Sara Con cariño Salud Salud Arriba 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 No Eso Vamos Vamos Viru Arriba Viru Señoras y señores En costumbares Ahí está el señor Julio Gómez Ahí está mi compadrita popular Pero es perro Vamos Valdesai Y aquí para Valdesai Y aquí para Valdesai Y aquí para Valdesai Para Adrián Rodríguez Acuña Plupa Para Chara Ruiz Magalia Acuña Y Miria Urtano Salud, salud Vamos Rosa Ay Rosa Maldito licor Me oye y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito licor Me oye y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Ella me engañó Cuando pasó la querida Y se burló De mi inocente amor Ella me engañó Cuando pasó la querida Y se burló De mi inocente amor Y se burló De mi inocente amor Ahora producciones Y que siga, que siga, que siga, que siga, que siga la cumbia Y todo el mundo con las manos arriba Obre tus mujeres con las manos arriba Obre tus mujeres con las manos arriba Obre tus mujeres con las manos arriba Arriba, 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 arriba ¡No! ¡Viene el otro! Tranquilo, Hermes ¡Viva! ¡Viva! Quiero decir Los hombres nunca lloran Pero eso es mentira Muchas veces he llorado Ha parado en la oscuridad Detrás de una palmeta Recordando a mi amada Mis amigos me preguntaron ¿Por qué tanto lloro? Y yo les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y ella está de con de aquí Ay, 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 ay Uh, 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 uh Chuchi, alá, para José Luján, la canción de los Olivos Luján Ay, producción de Luchín, con cariño, para producción de Luján Ay, para producción de Cato Degra, con cariño Disco tienda Josephine Un día oí decir, los hombres no creen llorar, pero eso es mentira Muchas veces he llorado, amparado en la oscuridad Detrás de una faldera, recorriendo a mi amada Mis amigos me preguntaron, por qué tanto lloro Y yo les contesté, lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y ella está lejos de aquí Ay, 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 ay Uuuuh Y que siga la cumbia Cumbia, 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 cumbia con Enter Arriba la manito, sí, sí 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 Arriba la manito Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Por siempre y para siempre Los reyes de la cumbia del grupo Neistar Ay A qué volviste mujer Si todo ya está perdido Rosita pendienta Ay, ay Arriba, arriba Minuto, un guión Para Freddy Y él y para miro Bantalón A qué volviste mujer Si todo ya está perdido Ay, qué volviste a buscar Amor, qué por ti no siento No me caminó ayer Te trajo a mí Y luego Márchate La flor de mi corazón Ya marchitó Ya no te quiero más Ay, qué volviste mujer Si todo ya está perdido Ay, qué volviste a buscar Amor, qué por ti no siento No me caminó ayer Te trajo a mí Y luego Márchate La flor de mi corazón Ya marchitó Ya no te quiero más Para Rosita pendienta Buena Rosita Ay, Rosa, Rosa La rumorosa Ay, ay, ay Para él Juan Capito Bajo La familia Capilla Roque A qué volviste mujer Si todo ya está perdido Ay, qué volviste a buscar Amor, qué por ti no siento No me caminó ayer Te trajo a mí Y luego Márchate La flor de mi corazón Se marchitó Si todo ya está perdido Ay, qué volviste a buscar Amor, qué por ti no siento No me caminó ayer Te trajo a mí Y luego Márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Para Rosa Roque Para Santo Para Luis, Cristian y Julio Discocienda Otiniano Gardito Otiniano Puesto 21 Virú Allá Pocariño Discocienda Otiniano A qué volviste mujer Si todo ya está perdido Ay, qué volviste a buscar Amor, qué por ti no siento No me caminó ayer Te trajo a mí Y luego Márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Ay, qué volviste mujer Si todo ya está perdido Ay, qué volviste a buscar Amor, qué por ti no siento No me caminó ayer Te trajo a mí Y luego Márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Producción es Durán Más Durán Que Durán Esche Para Discocienda Jocelyn Discocienda Rodríguez Discocienda Y producciones Carlitos Con cariño Ok Bueno, por aquí Saludos para Víctor Raúl Aquella muchachita Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño que ya lloré Aquellos labios rojos que yo besé Por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Sin todo amor Por su amor Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño que ya lloré Aquellos labios rojos que yo besé Y por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Sin todo amor Por su amor No me olvidaré No me olvidaré Dulce cariñito No me olvidaré No me olvidaré Mi muchachita No me olvidaré No me olvidaré Dulce cariñito Dulce cariñito No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré Mi muchachita Ahí, así Para la gente de Piura Está al revés Oye Para la gente de Piura Oye Para Emilio Para Juan Y su amor Nancy Oye Bigote gato Producción Producción Es que es lindo Con cariño Que rico Aquella muchachita Que yo dejé Es una flor Que no olvidaré Aquellos lindos ojos Que yo miré Por mi cariño Quizás morarán Aquí te habrá Tienes rojos Que yo besé Hoy por mi nombre Preguntarán Aquella muchachita Recordarla Siento el dolor Por su amor Para el sonido Audio Master Lo mejor con lo mejor Para el maestro Walter Rodríguez Aguilar Audio Master Con cariño Aquella muchachita Que yo dejé Es una flor Que no olvidaré Aquellos lindos ojos Que yo miré Por mi cariño Quizás llorarán Aquellos lindos rojos Que yo besé Hoy por mi nombre Preguntarán Aquella muchachita Recordarla Siento el dolor Por su amor No me olvidaré No me olvidaré Dulce cariñito No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré Mi muchachita No me olvidaré Dulce cariñito No me olvidaré No me olvidaré Mi muchachita Mi muchachita Esos dos soquitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos soquitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Y de esa pared es el botucero, esto es un poquito el hechicero Y de esa pared es el botucero, esto es un poquito el hechicero Esos tus ojitos lindos hechiceros, dirás aparecen los dulceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, dirás aparecen los dulceros Mira si aparecen los dulceros, esto es un poquito el hechicero Mira si aparecen los dulceros, esto es un poquito el hechicero Cuando me miras y yo siento la verdad, la felicidad, la luz de tus ojos Lágrimas que harán, gritas rosas Cuando me miras y yo siento la verdad, la felicidad, la luz de tus ojos Lágrimas que harán, gritas rosas Que por enterar Para mi gran amigo, el popular Bigote Gato Producciones Durán Para Producciones Carlitos con cariño Esos tus ojitos lindos hechiceros, miras aparecen los dulceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, miras aparecen los dulceros Mira si aparecen los dulceros, estos tus ojitos hechiceros Mira si aparecen los dulceros, estos tus ojitos hechiceros Cuando me miras y yo siento la verdad, la felicidad, la luz de tus ojos Lágrimas que harán, gritas rosas Que florecerán Cuando me miras y yo siento la verdad, la felicidad, la luz de tus ojos Lágrimas que harán, gritas rosas Que por enterar ¡Ojitos! ¡Ojitos! ¡El Grupo Necta Internacional! ¡La gente de la Guata Santa Rosa! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la Mácerrón! ¡Vamos! 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 mis tristezas, conmuévete de mi lamento, enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido, quítame ese martillo, quítame ese dolor, enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido, enséñame a dar amor, enséñame a dar cariño, enséñame a compartir lo que siente mi corazón. El Sherigote Gato, con cariño, salud, salud, producciones Urán, con cariño, la gente Huancayo, con cariño, conmuévete de mis tristezas, conmuévete de mis lamentos, enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido, quítame ese martillo, quítame ese dolor, enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido, enséñame a dar amor, enséñame a dar cariño, enséñame a compartir lo que siente mi corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cucharita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Ajá! ¡Está seca por si acaso seco duele, Cucharita! ¡Ay! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Arriba las botellas! ¡Dicen que soy casado! ¡Pero eso es mentira! Sigo siendo el solterito Perico García Eso sí, eso sí Arriba los solteros Arriba los solteros como yo Eso Para las chicas de corazones fieles Maribel, Canela, Vanessa La gente de Perú Y se ha marchado Para qué buscarla No estoy casado Dice con envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Un desengaño No estoy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Ricardo y Nostrosa Enrique Orozco Pascual Raime Daniel Caguana Julio Gómez Marvy Solera Miguel Porras Los chicos del Grupo Nécter Julio César Quecho Perico García Ay, así Y el bomboncito de la cumbia Johnny, 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 Johnny Orozco y su Grupo Nécter Dicen que estoy casado Pero es mentira Para ti Cariño Si se ha marchado Para qué buscarla No estoy casado Dice con envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Un desengaño No estoy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso ¡Ay! Virú, Virú, Virú Virú está con radio Virú está En la radio que me gusta a mí Arriba, arriba, arriba La pareja de Virú Arriba, arriba, arriba Arriba Virú Arriba Virú Arriba, arriba Arriba Virú Arriba Virú Arriba Virú Noche, tú que comprendes mi tristeza y mi soledad Producción de Luchingui, cariño Para sonidos audio master Lo mejor con lo mejor Ahí Noche, tú que comprendes mi tristeza Y también mi soledad Dile a las estrellas Que hubo un tiempo Que mi amada se pasó un recuerdo mal de coño y no puedo olvidar Que mi amada se pasó un recuerdo mal de coño y no puedo olvidar Como la mañana que al mirarme al corrente y mi vida Se alegró Como la mañana que al mirarme al corrente y mi vida se alegró Noche Salud, 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 Trujillo Bueno, Juan Carlos Vamos, Virú Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Que mi amada se pasó un recuerdo mal de coño y no puedo olvidar Que mi amada se pasó un recuerdo mal de coño y no puedo olvidar Como la mañana que al mirarme al corrente y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme al corrente y mi vida se alegró Y un saludo para Enrique, para Amando, para Joey, para Miguel, José, para Texer Con cariño a la gente de Trujillo Ok Para los amigos de Cerro Piña Producción es Cernitos Producción es Durán Ese más Durán Discocienta Rodríguez Discocienta Jocelyn Me encuentro decepcionada vos Porque mis padres se oponen Me encuentro decepcionada vos Porque mis padres se oponen A casarnos solita Porque eres campesina A casarnos solita Porque eres campesina Para David Y quiero conozco Con mucho cariño Que delito cometimos Para vernos escondidas Que delito cometimos Para vernos escondidas Que el amar es donde Dios Mano es un pecado Que el amar es donde Dios Mano es un pecado Para Pérez Quinto Para Pérez Quinto Para Pérez Quinto Para Martona Pérez Quinto Doris Quinto Y Micaela Zábala ¡Arriba, arriba la gente de Cerro Piña! ¡La gente de Cerro Piña! ¡La gente de Viru! ¡La gente de Cerro Piña! ¡La gente de Cerro Piña! Se oponen a casarnos solita porque eres campesina A casarnos solita porque eres campesina Que delitos cometimos para vernos escondidas Que delitos cometimos para vernos escondidas Y el amar es donde Dios va no es un pecado Y el amar es donde Dios va no es un pecado Que delitos cometimos para vernos escondidas Con cariño, con cariño Sonidos Audio Master Con mucho cariño, con mucho respeto Para el sonido Audio Más Que es Elber Vázquez, Orlando Párez, para Jair Rodríguez y Hilton Vázquez con cariño Con cariño, con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño ¡Vamos! ¡Arriba la mano al mundo! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Vamos, Trujillo! ¡Tú puedes! ¡Arriba! Para Susana Flores, Orlando, Carlos Castillo, Charito Vázquez Y para Chonalí Flores, con bastante cariño ¡Nécter! ¡Compidado! ¡No me diré! Tu mirada a la tierra me enloquece Ese es tu mirada, se parece Al radiarte son y amanecer Pero tu mentira es la noche Oscura y de luna hay que reproche Poquitos mentirosos no me viven Tu mirada a la tierra me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, salto odito Y mi corazón Se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, salto odito Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Y un saludo especial La gente peruana residente En Minnesota, Estados Unidos Con mucho cariño, claro que sí Con cariño para John Caico Para Michelle, para Chula Y ahí están los chimpones El señor Chimbote Natural de Chimbote Ahí, así, ahí Ahí, 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 ahí Ritmo, ritmo Ahí está el Chimbote Natural de Chimbote Ya ves, ya no puedes levantar el pie Porque estás tragando mucho Ahí, así, así, ahí Epa, epa Ey, 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 ey ¿Y cómo suena el platillo? Ahí, así, así, ahí, así Ah, 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 ah Ahí está Ahí está Doctor, Doctor Internacional Burino Perú Para las chicas, corazones, fieles de Viru, Vanessa y Yanela Con mucho cariño Para la gente de los Carlos Pino Para Jorge Saavedra Para John e Isabel Ojito en el negro y son su nombre mire Tu mirada pierna te enloquece Ese su mirada se parece Al radiante sol que amanece Arriba, 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 chicos Arriba los años Arriba, 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 Minugo Arriba, Trujillo Pero tu mentira es la noche, con oscuridad duda hay que reproche, ojito mentiroso no me mire, tu mirada eterna me enloquece. Miente, miente tus ojitos, mira, mira saltaditos, y mi corazón se hace pedacito. Miente, miente tus ojitos, mira, mira saltaditos, y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón. Miente, miente tus ojitos, mira, mira saltaditos, y mi corazón se hace pedacito. Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Miente, miente tus ojitos, mira, mira, mira saltaditos, y mi corazón se hace pedacito. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, me importa lo que diga el mundo, te amo señora Para René, para Marlon y Franco, con mucho cariño Salud, salud, ay, 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 patruller, y Saúl, la linda gente La gente, chao, claro, sigo mucho cariño Para la producción de Carlinhos, para gente Trujillo, con cariño Dicen la gente, que no eres señora, dicen la gente, que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dicen la gente, que no eres señora, dicen la gente, que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, me importa lo que diga el mundo, te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, mujer pecadora, me importa lo que diga el chino, te amo señora Que importa lo que diga el chino, lo que diga el mundo, pero te amo señora, te lo dice el grupo negro Con cariño Con cariño Con cariño Sí, hola Te voy a colgar tío, te voy a colgar Ok, ok Ya llegaron, atención señores y señores Ya llegaron los intercontinentales shoppings Ya están aquí los shoppings De Jaime Moreira y Julio Simeón Salguerán Chapulín del Dulce Ok, en cualquier momento también ya están con ustedes Por acá tengo un saludo súper especial para la señora Teodora Y para Yesenia, para Jorge Luis con mucho cariño Saludos también para John Caipo, para Michelle, para Chuga, Arreaga, Franny, Andrea, Esther Para Jenny, la gente de Víctor, Raúl Ok Bueno, saludos para Marlon, para René, para Franco La gente linda de Huacho dice por aquí También para la gente linda de... Saludos para la familia Flores, para Peña en Víctor, Raúl con bastante cariño Para la gente linda de Argentina dice aquí Para Fernando que está en Chile Para Wilder, para Eve, para Willy, Andrea, Alicia Para Irma y para Leidy con cariño Por ella Por ella, por ella, por ella Por una bendita botella Salud, 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 salud Y arriba la manito Arriba, 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 arriba la manito Todo el mundo con la mano, salió a ver Esa muchachita que se hace a la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa muchachita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella, yo me borracho Por ella, por ella Por ella, no perdí todo Por ella, por mi botella Por ella, por ella Yo me borracho, por ella Ya lo dice el grupo Y arriba la manito Todo el mundo, todo el mundo Arriba, arriba, arriba la mano Esa muchachita que se hace a la difícil Me hace sentir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa muchachita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella, por ella Por ella, yo me borracho Por ella, me estoy tomando Por ella, no perdí todo Por ella, por mi botella Por ella, por ella Que se hace a la difícil Me hace sentir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa muchachita de los labios rojos Me hace sentir, me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella, por ella Por ella, yo me borracho Por ella, me estoy tomando Por ella, no perdí todo Por ella, por mi botella Por ella, yo me borracho Por ella, te estoy tomando Por ella, no perdí todo Por ella, por mi botella Por ella, no perdí todo Por ella, yo me borracho Por ella, me estoy tomando Por ella, no perdí todo Por ella, por mi botella Por ella, no perdí todo Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Para toda la gente Virú, la canción más importante de la semana para el radio Virú es tan insuperable La Superstar de la semana Y esta es la Superstar de la semana Y para el radio Virú Star Y para Maike Díaz, allá en Argentina, con mucho cariño Suéltame y déjame vivir De lo dice el grupo de cara Y radio Virú Star, con cariño Suéltame, rompe las pederas No quiero vivir así Y he cometido, no se ha sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejes respirar Tu celos no vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y irse del final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y irse del final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Ricardo Inoculosa Para Deilis Y Piero Orozco Con mucho cariño Y con cariño Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así No quiero vivir así Y con cariño No se ha sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejes respirar Tu celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y irse del final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Radio Mirú Estar Es la radio que me gusta a mí Te lo dice el grupo Arecar La última noche pasaré contigo Y irse del final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Para Juan Carlos Para César Con cariño A Cenaba A él Nosot La Una noche pasada Néstor Arriba chicos, arriba, 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 arriba Yo que todo te lo herí y me dirás Yo que le comporte amor de aquí a mi familia Hoy no sabes que jamás tú me has querido Qué imposible para mí es darte al olvido Mujer que porque te quiero, te voy a quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste En echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido En echarme al olvido Yo que todo te lo herí y me dirás Yo que todo te lo herí y me dirás Yo que lo comporte amor de aquí a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Qué imposible para mí es darte al olvido Mujer que porque te quiero, te voy a quedarme en tu vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste En echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido En echarme al olvido Y un saludo muy especial A Janio Yersi Para el señor Hugo Zavala De echarme al olvido Para Miguelío Y para Maya Tú miren es equivocada Y aunque tabaco, tabaco, a ti Y sin medida Yo que lo comporte amor de aquí a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que es imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido El echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Producción de Luchín Vamos Luchín Producción de Durán Con cariño, con cariño Vamos Luchín Para Producción de Durán Para Discochieta Jocelyn Discochieta Rodríguez Producción de Carlicos Con cariño Y con cariño Y con cariño Para Producción de Luchín Y están firmando Todas las secuencias De esta noche Extraordinarias Los muchachos De Producción de Luchín Con cariño Salud para Kiev Salud para Kiev Salud para Kiev Como... Salud para Kiev